Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Loic Remy que es hoy el día de hoy por ciento por ciento, por cincuenta y cinco mil, no nada más eh, tiene muy buenas stats, cuatro skills tres de pie débil, lo cual es mmm, flojito para un delantero, los tres de pie débil pero cuatro skills está bien y buen ritmo buena aceleración y buenas velocidad de sprint, aparte tiene un buen tiro y un recante aceptable, tampoco es brutal porque me parece que le falta balance, porque tampoco es, o sea si es un jugador alto pero no es una torre pero el efecto que le falta un poquito balance, aunque tiene buena agilidad ahí se puede compensar un poco, buen salto, buen cabeceo falta un poco de energía tal vez para ser delantero y buena fuerza me parece que por las cincuenta y cinco mil monedas que vale puede ser una buena opción para la Liga 1, ya que los demás delanteros buenos de esta liga se van de precio eh, seguiría tal vez de esta calidad de precio dipa y únicamente el if porque Mbappé y Benjeder Player of the Moon ya son jugadores de seiscientos mil monedas, y este jugador me parece que está debajo de estos dos inclusive podría estar ahí a la par con con Depay, que Depay vale por ahí de las cien mil monedas creo la última vez que cheque, así que es una muy buena opción barata para los que usan Liga 1 y no tiene muchas monedas, la podrían invertir en este jugador eh, no nos dan sobres porque solo nos piden una plantilla así que son cincuenta y cinco mil monedas que pagamos actas por el jugador Norberto Neto en portería Norberto Neto, doce mil quinientas monedas en ambas consolas eh, como lateral derecho ocupamos un medio ochenta y cuatro pueden colocar cualquier medio ochenta y cuatro que tengan en el club en este caso vamos a colocar el medio ochenta y cuatro más barato Dusan Tadic que vale tres mil cuatrocientos en Xbox, tres mil ochocientos en Play luego primer central vamos a colocar a DigiNene DigiNene vale tres mil en Xbox dos mil quinientas en Play vamos al siguiente central donde vamos a colocar a Felipe el del Atlético de Madrid Felipe medio ochenta y cuatro este Felipe siete mil cuatrocientos monedas en Xbox, seis mil ochocientos en Play lateral izquierdo, ocupamos otro medio ochenta y cuatro puede colocar también cualquiera que tengan en el club no ocupa química este jugador cuatro mil monedas este Rufiere en ambas consolas que vamos a poner aquí es el segundo más barato en cuanto a media vamos por Ever Vanega en el medio centro defensivo mil ochocientos monedas en ambas consolas este Ever Vanega medio por derecha vamos a colocar a Jesúsito Navas vamos a buscarlo por aquí Jesús Navas mil ochocientos en Xbox, mil quinientas en Play luego de MC por derecha vamos a colocar a James Rodríguez ocupamos aquí el medio ochenta y cinco de la liga en este caso es James James once mil quinientas en Xbox diez mil quinientas en Play luego como el otro MC vamos a colocar a Arturo Vidal vamos a buscar a Vidal Arturo Vidal vale seis mil ochocientos en Xbox seis mil setecientos en Play en medio por izquierda vamos a colocar a Oyarzabal Oyarzabal vale mil cien en Xbox no, doscientos cincuenta en Play de delantero centro vamos a colocar a Borja Iglesias Borja Iglesias ser el último jugador de esta plantilla dos mil doscientos en Xbox mil setecientos en Play y con este jugador completaremos la plantilla como vemos no se coman cambios de posición en lealtad con eso tendríamos a echar a la plantilla y pues dejen su like comenten y suscríbanse para ir teniendo a más videos gente no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a escribir me a Twitch como BizGuard hasta el próximo video ¡Gracias!